Las mañanas no me hacen demasiado bien Mirar por la ventana, ver el cielo oscurecer Pasearme por la calle que la gente pueda ver La montaña de tristezas que dejaste amanecer La tarde que marchaste en las piedras que viven El sueño que mataste en las que nos da a su bien Y los hijos de esos perrugos que guarden La lucha y la apuesta en las que nos da a su bien Mañana habrá promesas en mi puerta para ver Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti Los pies son que lo peor nunca Pero a mí los años no me hicieron muy feliz Recordar es que un paso es falso mal Y que querer mirarte en un espejo que no quitará Mañana habrá promesas en mi puerta para ver Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti Ayer armonizó el amor, dejó camisas que escoger Un par de gafas para ver lo que mañana pueda parecer Ayer armonizó el amor, la muerte no dejó escoger Y que querer mirarte en las que nos da a su bien Demasiados imposibles para no morir feliz Para qué contar estrellas, para qué vivir por mí Solo la muerte me puede esconder Nada resuelta, nada resuelta a ti Nada resuelta a ti también, no es cierto demasiado bien Mañana habrá promesas en mi puerta para ver Mañana habrá una lágrima en mis ojos para ti No hay nada resuelta, no es cierto particular Mañana habrá promesas en mi puerta para ver Por ti Gracias por ver el video